¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 9, versículo del 43 al 45. En el Evangelio de hoy, el Señor hace a sus discípulos un nuevo anuncio de su pasión. Y nos dice el pasaje que los discípulos no entendían lo que les decía. Tan asimilada tenían todos, incluso los apóstoles, una idea radiante del Mesías, que no podían ni imaginar la realidad de la pasión y de la muerte en cruz del mismo. ¿Era algo inconcebible? Y la pregunta de hoy es, ¿y para nosotros, también la cruz es algo inconcebible? ¿Qué difícil es, no ya sólo para los cristianos, sino para todos los seres humanos, asimilar la doctrina de la cruz? Es algo que nos produce alergia, rechazo. Sin embargo, hermanos, la cruz es la señal del cristiano, y en ella murió nuestro Dios. ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? Mejor dicho, ¿qué valor tendrá para que todo un Dios lo haya escogido como trono? El sufrimiento y el dolor siempre son un gran misterio. Desde la fe cristiana, que nos hace ver las cosas con claridad y profundidad, sabemos que el dolor redime. Hemos sido redimidos por el dolor de un Dios que se ha hecho hombre y ha muerto en la cruz y ha sufrido. Por eso el dolor de cada persona es una participación en este dolor redentor. Esta es la grandiosidad de la fe cristiana. Mi dolor y tu dolor, unido a la pasión de Cristo, redime y es fuente de salvación y de muchas bendiciones. Esa es una de las mayores paradojas de Dios. Sabemos que los planes de Dios nos sobrepasan, son un misterio, pero un misterio de amor. Vemos el dolor tan íntimamente unido al amor, que quizá Dios no ha encontrado otro camino de revelarnos su amor, dada nuestra condición herida por el pecado, que encarnarse y morir y redimirnos por el dolor. El dolor nos hace participar de lo que es más importante en nuestras vidas, la salvación. Todos los hombres tenemos la experiencia de que cuando hemos querido rechazar la cruz, lejos de encontrar alivio, lo que nos encontramos es angustia, depresión, sufrimiento, infelicidad. En cambio, cuando la aceptamos, hemos podido experimentar la paz y hasta la alegría, porque la cruz no se opone a la alegría. La cruz aceptada se convierte en amor y el alma que ama vive feliz. No podemos, hermanos, ni imaginar la fuerza que tiene el dolor aceptado con amor. Es permitir que Dios mismo realice en mí su obra de transformación divina. Y como decía una santa, el sufrir pasa, pero el haber sufrido permanece. El dolor pasa, la tristeza pasa, la angustia pasa, pero los tesoros adquiridos a precio de sangre permanecerán eternamente transformados en corona de gloria. Y veamos que Dios no le ahorró el dolor a su Madre Santísima. Una espada de dolor estuvo atravesando su alma durante toda su vida, pero eso no le impidió ser feliz y amar. Al contrario, precisamente el amor de María llegó a su plenitud en el dolor supremo, porque, como dijo Jesús, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Por eso pidámosle a nuestra Madre que nos enseñe esta ciencia de saber sufrir con amor y con paz, de no rechazar la cruz que Dios con tanto amor ha preparado para cada uno de nosotros, porque en aceptar esa cruz está la clave de nuestra felicidad. ¡Gracias! ¡Gracias!